¿Qué onda con los parros aquí? ¿Ah, los parros? ¿Todo el mundo en paro? Tanto, en paro. Ay, la universidad estuvo un mes y medio. ¿Y qué hicieron durante ese mes y medio? Igual estuve yendo a la universidad, como soy ayudante, hasta que se tomaron mi facultad. Ahí dejé de ir a la universidad, pero a las asambleas para ver cuándo volvíamos a clase, que querían volver toda clase. Y las otras actividades normales que hacía, seguí con mi vida normal, pero estudiar, nada. Aparte que ahora estoy tomando los ramos generales y optativos que me faltan. Terminé con los de carrera y todo. Entonces no tenía nada que estudiar. Sigue de actividades, salir con amigos. ¿Ustedes fueron vacaciones? Sí, fueron vacaciones porque ahora no tenemos vacaciones. De hecho, el semestre se cierra el 14 de agosto. O sea, se alarga el semestre. Y en julio nada de vacaciones. Y salimos en diciembre el 27, creo. Así que, las consecuencias del paro. Pero si puedo hacer la pedagogía acá, yo creo que pasa acá. ¿Qué ver en la dupla por último? La dupla es súper buena en pedagogía. Es que en la pedagogía, la dupla es una de las mejores. Lo que pasa es que es muy desordenada. Pasan en paro. En Santiago, por eso le dicen, acá le dicen la Ponticuma y en Santiago es la Ponticuica. Y en la Ponticuica, mi paro fueron tres días. Se acabó. Ahí llegan los carabineros y se termina todo. No, ni siquiera tienen que llegar. El rector dice, se van todos expulsados. O pierden todas las becas. Porque ya no dan tanto crédito, pero la Cato de Santiago da una cantidad de becas impresionante. Entonces, hay muchos becados. Becas de todo tipo, de alimentación, de alojamiento, de todo, dan muchas becas. Entonces, el director de la escuela dice, les quitamos las becas y paren la cuestión. Se acabó. Y aparte que, como es más cuica la universidad, en carreras que no sean de humanistas, se oponen totalmente al paro. Las ingenierías jamás se van a paro. Siempre educación y humanidad. Qué historia, literatura. Los más rebeldes. Claro, todo eso. De repente ves toda la universidad tranquila y de repente ves el hoyo porque letras, o sea, es como... Es como que es un campus gigante. No es como las universidades... No sé si ha ido alguna vez San Joaquín a la Católica, ¿no? Es como más una universidad como las de afuera, o las gringas, que están todas las carreras juntas. Es como una mini ciudad, es un campus gigante. Entonces, pasar por las letras es como un hoyo. Es como que nos tienen escondidos, decimos. Entonces, llegáis ahí al hoyo y están todos los carteles, ¿no? Estamos parados y todos los alumnos sentados en el suelo. Después caminas un poco de ingeniería comercial. Están fumando sus cigarros, no están ni ahí pescando, riéndose de nosotros. Como que no nos pescan. Entonces, si tenía la mitad de la universidad que no están ahí con irse a paro, no se dan y nunca paró. Así que nunca he sabido de qué me corren las vacaciones, nunca, nada. Suelta. Mi máximo paro ha sido una semana. Cuando fue hace como dos años, ¿no? Sí, por lo de la loce, los pingüinos, que ahí se fueron así a paro. Como mucho. Sí. No, acá, acá los de castellano se toman la facultad y dejaron a todas afuera. De hecho, eso pasó con mi facultad. Dejaron a los de química, comercial, inglés, traducción, todos afuera en la universidad. Entonces, lo tomaron los de castellano. Que eran como 20 personas dentro de la universidad, jugando ping-pong, carreteando. Ahí, cuando toman el jimper, tiran todos los escritorios ahí abajo en la entrada. Y eran los de castellano nomás. Hicieron lo mismo en el 2000. Sí. Cuando yo estaba aquí. Ah, también. Por un mes. ¿Un mes o...? Un mes de paro. Wow. Lo malo fue que, como no sabía en qué momento iba a terminar, no podía ir de viaje o nada. Tenía que estar aquí, por si acaso regresaran a clase. ¿Qué es el problema? Igual es que te cortan un poco también. Y de repente los paros son súper injustificados. Se paran por cualquier cosa. Igual eso da rabia. A mí no me gusta. Como cuando ya está justificado el de los pingüinos, yo encontré un tiempo. ¿Qué es eso de los pingüinos? Porque lo he escuchado en las noticias. ¿Los pingüinos se les dice a los estudiantes de colegio, a los chicos? A los adolescentes. ¿Por los uniformes? Por el uniforme. Que parecen pingüinos. Entonces, hace... ¿cuánto fue? ¿Dos años atrás? Dos años. Se pararon por una ley de educación que los perjudicaba. Y se empezaron a parar súper organizados todos los liceos de Chile. Y estaba justificado y tenían las cosas súper claras, pero el paro al final se alargó. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Fue mucho. Sí, se perjudicaron. Incluso cuando tenían que dar la fecha de las PSU, todos se perjudicaron mucho. Y ya se alargó y se fueron las universidades a paro, los profesores a paro. Se fueron todos a paro y le llamaron la revolución pingüina. Por los uniformes de los cabros chicos. Pero después ya... Y ahora también están hinchando por la misma cosa. Quieren cambiar ahora la LG, que es la ley que se va a poner en vez de la LOCE. Pero empezaron con lo mismo, pero empiezan a agregar más cosas, más problemas. De hecho, el paro, por ejemplo, que partió con nosotros, era por el paso escolar. A ver, después que no, que la LG se agregó. Después que habían subido los aranceles en nuestra universidad. Después las otras universidades alegando por otras cosas. Entonces como que este paro fue como súper dividido y no fue muy justificado. La primera semana sí, pero después como que ya era paro por estar en paro. Es que siempre pasa lo mismo. La primera semana... Sí, tienen todas las ideas. Después no dejemos parado hasta que nos echen ni carretien. Las tomas son puros carretes. De hecho, tú ves ahí los cartelitos afuera de las tomas, carrete en la noche. Claro. Pero, no sé, igual es como me pasa, si nadie te toma en serio. Sí. Y no son como antes. Cuando fue la primera marcha ahora, yo fui con unas compañeras porque nunca había una marcha. Entonces dije, ya último año voy a ir a la marcha, apoyar y todo. Y de repente salimos arrancando el guanaco. Y resulta que una señora nos escondemos. Atrás de un kiosco había una abuelita, una señora, el caballero del kiosco. Nos escondemos al lado de ellos. Y de repente la abuelita dice, no, agarren una piedra y tírensela al guanaco. Tírensela a los carabineros en nuestra época. Los quemamos, hacíamos esas cosas. Ustedes son unos cobardes. Salgan y que los mojen. Y nosotros mirando a la abuelita así. 70 años de haber tenido la abuelita revolucionaria. Me agarren las peñas casas. Pensábamos que nos iba a decir, pero cómo están metidos en esto, en vez de estar estudiando. No, que agarráramos los peñas casas, le pegaramos a los carabineros. Ese es el discurso de mi mamá. ¿Qué hacen? Deberían estar estudiando. Sí. No, acá era lo contrario. Hasta los profes decían, pero si se van a tirar contra los carabineros, tírense bien, decían. Y nosotros, ya bueno. En mis facultades son como divididos. Como que hay profes que no, que no hay que irse nunca a paro, muy conservadores. Y la otra son los revolucionarios. No, mis profes son conservadores, pero en su época parece que fueron revolucionarios. Decían, no, nosotros éramos así. Entonces ustedes son ni la mitad de lo que éramos nosotros. Pero es que es verdad, pues. Era como fuerte, aparte en la época en que eran brígidas. Sí, pues. Eran brígidas los paros y las marchas y se iban con todo. No era, eran violentas. Era como acá que marchan, que hacen carrera. Entre que pescan el paro y no están ni ahí. La mitad se toma de vacaciones el paro. Y las marchas son más de juego también porque la pasan bien en las marchas, son entretenidas. Entonces no, no es lo mismo. Al final los ideales como que se dirían. Pero así estamos. Marchas postmodernas. Ah, sí. Marchas postmodernas. Los grititos están bien buenos hacia ahora. Fue entretenidas. Sí, tengo una amiga que es profesora en un liceo aquí en Balco. Y salió en la marcha de esta semana pasada. ¿Cuál día fue? No me acuerdo. Fue el miércoles, el martes, entre los profesores. Pero después salió cantando todas las canciones. Sí, que son entretenidas, son buenas. Y se ponen a bailar y con pasitos. Toda la cuestión y religiosa. Entonces se pusieron un cartel. Empezaban a poner carteles. Si Jesús era carpintero, probablemente él no lo habrían aceptado en los liceos. No te crees. Y empezaban a cantar esa cuestión ahí en la UFOS con un cartel así. Empezan así. Nosotros teníamos una afuera que decía ya no basta rezar y salió un cura con una piedra. También es cantito que si los cura, ni los papas, los obispos y arapeus se ve. Amén. Y empezamos a cantar cumbia. Amén. Al final como que ocupábamos toda la universidad en contra. El Giro Santo. Sí. Ponte tú. Los de mi facultad, la espanagritaria, tiras piedras, los de comercial. Que siempre todos se tiran. Le dicen capitalista y no sé qué. Le empezaron la otra vez. Es que no, se pasaron palos de los pingüinos. Ya. Un compañero se puso en una cruz. Se como, como un cristo. Se crucificó. Claro, pero como de otras, como. Ya. No me acuerdo cómo estaba este tío, pero era como para burlarse un poco de la universidad. Que es como, ya, pero la de usted es como que me amula de religión. Esta cuestión, no tiene la iglesia. Y metí al medio del campo. Toda la cuestión, muy así. Y está el frente comercial. Entonces llegaron a comercial con este, con este compañero mío. Y empezó a que usted, hijos de Pinochet, no sé qué. Es la típica. Sí, pues le empezaron a pegar carteles. Usted, hijos de Pinochet, capitalista y no sé qué. Que nunca velan por el bien de los demás compañeros de la universidad. Y les cantaban y les tiraban piedra a la facultad. No sé qué. Y ahí llegaron todos los guardias y los sacaron cagando. Y los de comercial se reían. Ni los pescaban. Se reían así en su cara. Y yo decía. Es que realmente son muy payasos. Yo les decía. ¿Para qué van? ¿Para qué andan alegando? Se va a reír toda la universidad de usted. Siempre pasa lo mismo. Todos se reían de letra. O sea, porque como él, o sea, de humanidad. Son los únicos que alegan. Y los demás como cagados de la risa de nosotros. Están muertos de la risa. Y después unos amigos de comercial me decían. Pues mira, nos vinieron a gritar hijos de Pinochet. Yo ni soy de derecha. Me daba risa. Es que siempre sacan eso en todo. En las paros, en las tomas. En las asambleas. Todos se vuelven comunistas. Sí. Todos, todos, todos. Y todos en contra de los que están de derecha o que no son comunistas. Y el domingo igual van al mundo. Sí, pues sí, increíble. Y su ropa lana, pero es de almacenes para ir. De Sara. De Sara. De Sara, así como. El hippie de Sara. El hippie de Sara. Les decimos nosotros. Los hippies de Sara. No sé, pues sus bolsitos les salen más caros que compraban unas tiendas. Me da risa. Sí, al final es como tener la imagen nomás. Bueno, en la cátora sí fue lo que es. Sí. En la upla, en la upla son de corazón. Son de corazón. En la upla es de verdad. Uy, caché, cuando nos pilló el guanaco y nos pilló el zorrillo, cuando estábamos fuera. Uy, qué horror esa. Hicieron una letanía. El zorrillo el que te tira el gas lagrimógeno. Si es que zorrillo es como más chiquitito. ¿Te pasó alguna vez? No, no, no. Menos mal. Menos mal. Te lloran los ojos. La cara roja. No puedes respirar. Es que a mí me pasa como soy asmática. A mí es terrible. Ha sido una cuestión que ya me quedo... Y te quedas, no podés respirar. No, no. Y hoy es la sensación más desagradable. Y te pica toda la... Sí, la cara, el ojo. Te quedas picando la piel. Sí. No, sí, es terrible. La cosa es que a nosotros nos llegó porque estábamos mirando como los otros protestaban afuera en la casa central. A todos, en la puerta de la casa central, había de todo. Todos los estudiantes, estaban mirando, los guardias, profes. Y de repente sentimos que corre gente, pero que después se devuelven. Dicen, no, sí, no pasa nada. Y de repente por atrás viene el zorrillo. Y haciendo escándalo. Corrimos, porque cruzamos, estábamos donde está la placita. Cruzamos a la casa central, no. Todo el portón de la casa central, todo. Le llegó el zorrillo, los guardias, todo el mundo. Después nos tuvimos que quedar, cerraron todas las puertas. Nos quedamos adentro escondidos. Y de repente unos encapuchados. No sé si eran de la universidad o no. Gritando cosas dentro de la universidad. Y era como siempre, todo el mundo ha dicho que en nuestra universidad no se ponen los pantalones en los paros. Ahora sí, para que todos vean. Era el puro chavito gritando, sí. La cosa es que era una competencia yo creo que con la Upla. Como nos tiramos a paro antes, yo creo que eso era. Y la Upla no les va a tirar piedra. La Chile nos va a tirar piedra. ¿No se creen? Sí. No, nosotros no. La Chile siempre nos tira piedra. En casa central nos van a tirar. Y la tienen que cerrar entera. Y nos van a tirar piedra las de la Chile siempre. No, acá la Upla no. Ahora como que la Upla estaba más organizada. O sea, como que estaba más contenta con nosotros porque estábamos más organizados. Que teníamos cantos y cosas. Son como los comentarios que habíamos escuchado de la Upla. Pero... No, pero los de la Upla, sus paros son prigios. Cuando hacen huelga de hambre. Sí, hacen huelga de hambre. De repente se mandan sus huelgas de hambre. Sí. Son prigios. Por eso siempre salen en febrero. Sí, pues si de hecho entrar a la Upla es como no tener vacaciones. Claro. O sea, tienes vacaciones a mitad de año cuando nadie tiene. Complicado, pero... Pero tienen buenas pedagogias. O sea, lo que es pedagogía está bien, pero... Y tienen un magister en estudios étnicos. Sí. Que va a tomar un amigo mío. Yo le digo, bueno, prepárate para venir a la Quintarra G porque es de Santiago. Tú estás terminando ahora la pedagogía ya y se va a venir el magister. Y yo le digo, bueno. Pues si no le sale la UNAM en México. Y dije, bueno, apróntate para conocer los reales paros. Sí. La vida portella. Es bien distinto a Santiago. La vida bohemia. Claro. Es bien distinto a Santiago. Otra cosa. Allá, Ponte Tú, es distinto acá. O sea, hay hartos lugares para salir y todo, pero la gente se junta en casa. Más que... Diferente acá, acá todo el mundo sale. Casi nadie se junta en la casa. Y aparte que está como todo cerca. Si quieres un lugar, no te gustó, vas a otro. Allá te juntas en la casa. Qué bueno. La previa y después salen a bailar o algo, pero siempre en la casa. Ya. Siempre así. Me agalata. Que va a estar en la casa, ¿no? Me ha entretenido recorrer locales. Sí. Pero es distinto. Y yo le expliqué, le decía, vaya a estar a aprender lo que son los paros. Todas esas cosas. No vayas a entrar a Santiago, eso es bueno. Sí. Un poquito más ordenado acá. Pero te dije, prepárate para no tener vacaciones ni nada. Nunca. 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 Hasta que termine el Magister no vas a tener vacaciones. Porque igual, si bien los alumnos de Magister no se van a paro, pero si la U se va a paro, ya está en cacao. Cierran todo. De hecho, la de Valparaíso la cierran cuando la U está en paro porque es muy peligrosa. Es peligroso. Pero si la Karin nunca tiene clase allá, siempre la cierran por eso. Es que es lo de la U, claro. Tiene su fama. Tiene su fama. Siempre la han tenido, sí. Siempre. Mantienen nomás ahí. Años. Sí. Tradición. Yo tenía compañeros en el liceo que querían entrar a la U, la por eso. Mentira. Te lo juro. Pero si te acuerdas, cuando yo estaba en cuarto, me di... A ver, en tercero medio creo que fue. Cuando fue como también una revolución pingüina. Pero me digas, chica, no me acuerdo. Parece que fue por los pases escolares. Pero la cosa es que igual estuvimos en paro harto tiempo. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de qué fue un tiempo por los pases? Sí, porque yo tenía amigo en el Guillermo Rivera. Sí. Y que dejaron la caga. Sí, también. Llegaban todos al colegio y se salían del liceo, o sea, todos marchando. Desde el liceo estaba el paraíso a pie. Y con los carabineros coltándote, aparte que teníamos la comisaría atrás del liceo. Y de allá hasta acá llegaban todos. Y fue harto tiempo también. Y mis compañeros pues querían entrar a la U, la por eso mismo. Por los paros, los ideales sociales. Pero qué ridículo. Te juro, es que por eso querían. Si querían todos entrar a la U, la. Él los miraba y era como... ¿Qué? Deben hacer una carrera de eso. Sí. Claro. De paro. Organización de paro. Claro. Introducción al paro 1. Microeconomía del paro. Introducción a las tomas. Introducción a las tomas. Toma 1, toma 2. Bombas, molotov. Claro, bombas, molotov. Arte y diseño de carteles. Claro. Qué divertido, te imaginas. Arte y diseño de carteles. Organización de carretes dentro de la toma. Claro. Cerveza artesanal 1. Pero sí, pues si los de química, en la Facultad de Ingeniería hacen chelas, ¿sí? No te creas. Sí. Es que el pololo de la gime nos contó eso, pues si él estudió civil química, pues. Y él nos contaba que ellos con otros hacían la cerveza y el resto organiza el paro. Ellos se cargan de la cerveza. Hacían cerveza dentro de la una. Son buenas instancias de carretes esas. Nunca he estado en una. He escuchado una más historia. Sí. He escuchado un compañero que se había... Agarró la bicicleta y se fue a andar en bicicleta por la casa central. Porque vivía cerca. Y en eso anduve en la toma, andando en bicicleta en la casa central. Qué ridículo. Sí.